La llegada de inmigrantes a Zaragoza colapsa los servicios públicos disponibles. Heraldo de Aragón. Zaragoza acoge a 120 refugiados trasladados desde Madrid por la saturación de barajas. Las reacciones políticas no se hacen esperar. El periódico de Aragón. Vox propone expulsar a los 67 inmigrantes ilegales mayores de edad llegados a Aragón. Las cesiones de Sánchez a Cataluña en inmigración alertan de lo que puede pasar el mundo. Junts quiere que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes reincidentes. ¿A dónde los expulsarían? ¿A la frontera con Aragón? ¿Se está gestionando correctamente la inmigración? ¿O se está generando un problema de dimensiones irresolubles? Lo analizamos junto a nuestros invitados. La llegada de los migrantes a Aragón, cómo se gestionó tanto su llegada como su posible salida, como su estancia, es el siguiente tema de actualidad que nos ocupa hoy. Señor Jimeno, empecemos por su opinión. Bueno, la verdad es que la inmigración, voy a decir una vía, es un asunto muy, muy complejo. Y España tiene una frontera muy cercana a países de inmigración, pero además España con otros países es también frontera de la Unión Europea. Entonces este fenómeno es global y España no se mueve solo como un Estado, sino se mueve dentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene también unas cuotas de inmigrantes que tiene que recibir determinadas y acordadas por países. Y dentro de esas cuotas, pues cada comunidad autónoma tiene que ser sensible. Es decir, es normal que lleguen inmigrantes. La inmigración es un fenómeno universal. Es un fenómeno universal. Siempre se ha producido y siempre se producirá. Ha producido fenómenos extraordinarios y desde que se conoce el hombre, se conoce el hombre migrante. Por tanto, el tema de la inmigración es un tema muy importante. Y Aragón, pues evidentemente, o Zaragoza o las ciudades o municipios aragoneses que reciban esos inmigrantes, pues es lo normal por una situación de inmigración que deban recibirlos. Así es y ese es el compromiso. Otra cosa es que efectivamente esos inmigrantes reciban las mejores condiciones. Y yo creo que ese es un debate, como digo, muy importante. Porque esos inmigrantes deben venir en una serie de condiciones. Hay que tener planes preparados porque son en general muy jóvenes. No son gente que tiene unas necesidades de trabajar y tiene un bagaje. Muchas veces tienen una formación muy escasa. Ya digo, a veces son familias, pues mujeres con niños muy pequeños, etc. Es decir, hay que tener un plan para tratar un fenómeno que va a seguir y seguirá mucho tiempo. En consecuencia, es lo normal que Aragón reciba. Que Aragón no es que sea solidario, sino que Aragón deba cumplir con esa cuota que le corresponda. E incluso hay comunidades autónomas en una situación muy complicada. Estoy pensando, por ejemplo, en la comunidad autónoma de las Canarias o en Andalucía con una situación muy complicada que incluso debería hacer como país que seamos sensibles a esa situación. Otras veces suceden en otras comunidades autónomas y se debe ayudar. Pero eso no está para que haya buena información. Creo que eso lo han reclamado varios presidentes de comunidades autónomas. Es necesario contar con información de quién viene, de cuántos vienen, etc. Eso es muy importante para que las comunidades autónomas estén preparadas en tratar en las mejores condiciones a esas personas. Pues son personas. Entonces, insisto, un fenómeno que se irá habiendo en lo que es muy importante tener muy buena información. Creo que eso es dentro de la complejidad del problema. Es básico el que haya muy buena información y, por supuesto, que prevalezcan valores como la solidaridad con otras comunidades autónomas y, en primer lugar, con esas personas que tienen una vida muy complicada y, ya digo, con un bagaje personal y familiar que hay que atender porque es un shock venir a un país diferente y en una situación de viaje muy complicada. Y luego, evidentemente, se pueden tratar otras cosas, ¿no? Otros temas que hay que tratar con expertos en función de las experiencias que se tienen. Pero, yo digo, en primer lugar, buena información y, por supuesto, ser solidarios para tratar a esas personas como se merecen, claro. Señora Ruga. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con José Ángel. Es un fenómeno que ya se viene produciendo desde hace muchos años y que continuará. Pero tanto la Unión Europea como los países del primer mundo tienen que plantearse muy bien esta situación. Estamos hablando de personas que en su país, en su país de origen, no tienen ningún futuro, no tienen ninguna posibilidad de llevar una vida digna, por consiguiente salen, salen. Y los que llegan, pues claro, son gente joven, efectivamente, tanto chicos como chicas y mujeres jóvenes también, con niños muy pequeños e incluso algunos nacen, vienen embarazadas y nacen ya en los países de llegada. Y esto es un gran problema, pero como humanidad lo tenemos que solucionar. No es cuestión de decir aquí no entra nadie y ponemos vallas y muros para que nadie entre. Lógicamente son personas y tienen que recibir el apoyo que necesitan. Otra cosa es cómo se les recibe. Lo que no puede ser es que, bueno, como indicaban últimamente los datos, 450 migrantes llegan a Aragón y, bueno, se reparten como se puede, de una manera totalmente no proyectada ni con ningún proyecto con ellos. Y además se dice que, por ejemplo, aquí en algunos hoteles están llenos los hoteles de personas, incluso algunos menores, que están las 24 horas del día sin nada que hacer. Es que eso no es un problema, no es una forma de resolver el problema, el darles únicamente acogida a casa y comida. Es que sería necesario que hubiese unos proyectos, unos programas de formación de esas personas. Porque, como muy bien ha dicho José Ángel, suelen ser personas con una formación mínima. Pues a estas personas hay que formarlas. Y es peligroso tener a todos estos jóvenes en 24 horas sin nada que hacer y solamente que reciban alojamiento y comida. Es que tendría que haber un programa de formación en los distintos oficios, en distintas calificaciones, de acuerdo con la capacidad que tuviera cada uno de ellos para darles un futuro. Porque lo que no se puede es acogerlos sin más. Porque eso lleva, pues, bueno, a que haya congregaciones de ellos y que no sepan qué hacer en esos días. Y, pues, incluso pueden hasta invitarles a que delinquen, a delinquir, ¿no? Ese es un gran problema. Y es extraño que la Unión Europea y nuestro país en concreto, que está sufriendo todas estas migraciones de forma masiva, no tengan en cuenta estos proyectos. Proyectos de formación de esos jóvenes que, además, los necesitamos. Porque hay muchos sectores que necesitan de mano de obra y no los podemos tener porque no tienen la formación suficiente. O sea, que además de alojamiento y comida, habría que darles también una formación. Una formación no solamente en el idioma, sino en un oficio, para que luego ellos pudieran quedarse en los lugares de destino y trabajar. O incluso, si tienen ya una formación, algunos de ellos están aquí unos años y puedan volver a su país para iniciar otras líneas de trabajo y otras formas económicas para tratar de resolver. Porque el problema de la migración no se resuelve acogiéndolos únicamente, sino también, como todos sabemos, ayudando a esos países para que puedan ir progresando y acogiendo a su gente. Porque un país que pierde a toda su juventud es que no tiene futuro. No tiene futuro ese país. Y entonces, esto no se acabará nunca. Mientras el primer mundo cierre los ojos o vuelva la espalda a todas estas personas que necesitan de una vida y necesitan de una formación y de un futuro que en su país hoy por hoy no se les puede dar. Me parece escandaloso que el primer mundo, porque claro, nos referimos aquí a España, a nuestra comunidad, pero es un problema de la Europa Occidental, pero también es un problema de Norteamérica, que están en la misma situación con respecto a los latinoamericanos. Y no es solución poner vallas ni barreras, ni tampoco es solución darles únicamente alojamiento, como se está pretendiendo. Y ya parece que nos quedamos tranquilos. Pues no, es algo más, mucho más profundo, que nos está exigiendo a la propia sociedad. Como humanos que somos todos. Todos somos con la misma dignidad como humanos. Un tema muy profundo, como ha apuntado usted, muy complicado, como decía el señor Jimeno. Dividámoslo aquí en dos partes. Este caso en concreto, claro, las competencias cuando son menores de edad son de la comunidad autónoma, pero cuando no lo son, son del gobierno de España. Entonces, esta llegada de inmigrantes que una parte dijo, o sea, bueno, dijeron que eran menores, luego se les hizo las pruebas que se tienen que hacer y detectaron que 67, estos 67 que mencionábamos en los titulares, no lo son. Claro, uno de los problemas es la falta de información, como apuntaba el señor Jimeno. Entonces, ¿qué hacemos con las competencias? Porque yo creo que es este pasarse la pelota unos a otros lo que crea este limbo para ellos, que al final acaban pagando los propios migrantes. Sí, sí, efectivamente. Lo que no se puede es cuando llegan y pasan la frontera, llegan a Melilla o llegan incluso a las costas andaluzas, se les distribuya en unos autocares y se les deje en cualquier lugar de cualquier ciudad española. Pero qué forma de acoger a estas personas, a estos jóvenes en un país desarrollado que creemos que somos, ¿no? A mí me parece inaudito. Y luego, como muy bien decía José Ángel, es necesaria información. Es decir, tenemos que saber quiénes entran, qué número y en qué condiciones. Y luego no es cuestión de repartirlos al azar. 200 aquí, cada comunidad además nos tenemos que hacer solidarios, no unas sí y otras no. Porque efectivamente, como muy bien apuntaba José Ángel, el problema de Canarias es inmenso, puesto que tienen allí miles y miles de migrantes que no pueden absorber ni pueden atender en condiciones. Me parece fundamental información, pero también, desde luego, un programa serio y vinculante para ayudar a estas personas. Señor Jimeno. Sí, es verdad lo que está comentando María Victoria. Es tremendo, ¿no? Estamos hablando de centenares de inmigrantes que nos ponen contra las cuerdas, ¿no? La inmigración no es solamente una cuestión europea o de Estados Unidos. La inmigración es global. Es decir, si uno ve África, África es un país migrante. Es decir, las guerras, el hambre provocan tensiones migratorias brutales. Uno solamente tiene que ver determinados países que están muy congestionados por miles y centenares de miles de migrantes. La diferencia con Europa es que nos llegan, es verdad, nos llegan centenares, pero como mucho decenas de miles. No es comparable. Y, efectivamente, es un número menor y, al ser país del primer mundo, deberíamos tener, a nivel europeo, una respuesta mucho mejor. La deberíamos haber tenido, porque llevamos muchos años con migración. Esto que comentas, ¿de dónde deberían estar las competencias? Hombre, que a última hora estemos viendo de dónde están las competencias, es un juego, no sé si es por el tema de las competencias, que se querían ceder a determinados municipios catalanes. Y de ahí, esto tendría que estar muy resuelto. Y los planes muy resueltos, porque esto no es un fenómeno de ahora. Es un problema. A mí no me gusta cuando determinados políticos hablan sobre el tema de inmigración que enseguida se saque el tema del racismo. Es verdad que los políticos, a veces, en los debates, solamente buscan los titulares. Me parece que decir a alguien que es racista... Yo creo que deberían hablar mucho, deberían acordar mucho, y que estos temas se deberían tratar mucho más en profundidad. Es un tema muy potente que, como decimos, va a durar muchísimo. Y no tiene sentido que ahora nos estemos preguntando dónde están las competencias por un centenar de migrantes. Es un tema, como ya he dicho, complejo, pero donde existen también grandes razones económicas. Los países dirán lo que consideren, pero los migrantes son una fuerza de trabajo que viene muy bien a determinados países, en los que la natalidad es muy bajita. Algunos de ellos vienen con una formación básica e incluso aprovechable para trabajos muy sencillos. En general son gente sana, porque los que no son sanos no soportarían el viaje. Entonces, normalmente la gente joven que viene son cohortes de edad sanas y de edad muy joven. En consecuencia, son gente que viene bien a determinados países. Pero esto no significa que, evidentemente, se tenga que aprovechar eso, sino que hay que buscar una dimensión global. Lo ha dicho antes María Victoria. Pero se hace, se hace, a nivel de la Unión Europea, el tratar de fomentar que esos ciudadanos se queden en sus países, porque están descapitalizando a nivel de personas, familias, y economía y sociedad a sus países de origen. Y eso es tremendo, porque esos países pierden la gente joven, la gente que ha sido educada en primaria, en secundaria, y se marcha en otros países. Es decir, se ha realizado una inversión, la que sea, y desaparece. Eso hay que tratar de fomentarlo. Y también explicarles que el primer mundo no es tal y como parece. Posiblemente ellos ya lo sepan, pero no es como parece. El primer mundo tiene sus complicaciones, gente que también lo pasa mal, que no encuentra trabajo. Y, por tanto, eso debería también explicarse. Que hay mucha gente nativa, no quiero hacer esa distinción, pues que está en una situación complicada. Es decir, que no es un paraíso venir al primer mundo. Tiene, evidentemente, muchas ventajas frente a sus países de origen, pero tiene unas grandes dificultades. Y una de ellas es, pues esa, que no sabemos acogerlos en su llegada y que no tenemos ni siquiera planes. Y ha dicho también muy bien María Victoria, es sorprendente que puedan estar sin hacer nada, balduendos, días e incluso meses. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hay que tener programas bien estructurados para que esas personas puedan tener información, tengan reconocimientos médicos si se ponen malos, etc. Es decir, un programa muy completo a nivel de persona. Eso es lo que tendría que hacer, ya digo, un país o la Unión Europea en su conjunto. Y es lo que se le debería exigir, dado nuestro nivel frente a ellos. Bueno, España, con esa pirámide poblacional totalmente invertida, sería uno de los que se podrían beneficiar de esa llegada de gente joven, algunos de ellos con una preparación básica, otros con, fíjense, pues si les pudieran formar incluso ya en los programas o en los empleos que se sabe que van a tener más salidas profesionales, eso solo podría ir a nuestro favor. Eso es, eso es. Los necesitamos, ¿no? Como hemos dicho, necesitamos la mano de obra y el trabajo de toda esta gente joven que, como muy bien dice José Ángel, llegan sanos. Son gente joven en unas edades perfectas para formarse y en un futuro próximo comenzar a trabajar. Exactamente. Es algo extraño que ningún país de la Unión Europea se haya propuesto y que obligue a sus Estados miembros a hacer estos programas de formación. Aunque solo sea casi por egoísmo. Aunque solo fuera, exactamente. Por egoísmo de decir, nos van a venir bien, ¿no? Los necesitamos. Pues ni por esas. Ya. Hombre, una posición también en la que hay que ponerse los zapatos del otro y España en su historia, tenemos ejemplos bien recientes como esa famosa migración a Alemania cuando aquí no había tanto empleo, incluso ahora la fuga de cerebros a países que la investigación recibe más fondos, por ejemplo, que aquí, ¿no? Pues nosotros también deberíamos buscar quizá en esta llegada pues nuevos recursos, ¿no? Señor Jiménez. Sí, sin duda. Efectivamente. No solamente a Alemania, pues España ha viajado mucho sobre todo a Iberoamérica. Ha viajado mucho también a otros países de Europa. Uno cuando va a Francia también, pues, encuentra gente con antecedentes españoles o incluso Suiza, etc. España se ha movido mucho porque España ha sido un gran país con una gran historia y, por tanto, ha estado en muchos países. Y a España ha llegado mucha inmigración. Lo que pasa es que, bueno, pensamos que la inmigración era un fenómeno estático que no se ha producido por determinadas condiciones sociopolíticas en España, pero es que el fenómeno, repito, de la inmigración es un fenómeno humano. Es decir, el hombre desde que tiene constancia histórica es un hombre que se va moviendo. Cuando no tiene posibilidad para sus pastos, pues se mueve a otra zona. Cuando hay guerras y conflictos, pues lo trasladan. Incluso a veces cuando hay guerras, pues lo trasladan forzosamente a otras zonas. Es decir, ha sido siempre esta situación. Y, por supuesto, en Europa. Los movimientos que ha habido entre países europeos también han sido. Es decir, eso es una constante humana. Y es una constante humana que creo que va a seguir porque uno puede pensar, bueno, pues ahora ¿para qué necesito ir a determinado país si ya lo veo por Internet? Bueno, pero es que las facilidades de comunicación son impresionantes. Antes coger un avión, coger un barco, pues era imposible. Ahora, pues si decides irte a otro país, tienes una formación, hablas el idioma, pues ahorras y si tienes posibilidad te marchas. Es decir, que hay unas posibilidades de comunicación tremendas. Es decir, el fenómeno de la migración se va a ampliar porque además las diferencias económicas, pues es verdad que tienden a ampliarse. Por tanto, eso no va a dejar de producirse. Y lo que se buscaría es fuera de esos debates estéiles de racismo, etcétera, que los partidos políticos se dedicaran a tener planes para demostrar efectivamente que somos el primer mundo. Pues ojalá ese mensaje llegue a quien tiene que llegar, a quien tiene que sentarse y tomar esas decisiones, plantear esos planes de formación, como mencionábamos, aunque sea desde un punto de vista egoísta, pero para poder aprovechar todo ese talento que está en bruto, que llega a través de nuestras fronteras.